¡Suscríbete al canal! Muy contenta, obviamente, de haberlo logrado, de haber crucificado de forma histórica el Mundial, primera vez, y nada, para mañana, o sea, para el próximo objetivo, la final, va a ser un partido muy difícil, conocemos a Argentina bien, son vicecampeonas olímpicas, pero vamos con la tranquilidad de ya haber logrado el paso importante y ahora jugarnos la vida para poder ganar ese partido y ojalá salir campeonato también.